Llegaron en busca de armas, droga, prostíbulos clandestinos y personas con boleta de capturas y lo encontraron. La policía allanó viviendas en el Guasmo Norte, Centro y Sur, en el sector de los Bananeros, en el Centenario, La Floresta y Siete Playas. Detuvieron a dos personas, encontraron dos armas, droga, una cartuchera y municiones. Este es un trabajo que se viene realizando aproximadamente un mes atrás y en coordinación con Fiscalía para poder realizar los allanamientos. Desde la policía reconocen que estos operativos se hacen tras el repunte de muertes violentas y de otro tipo de delitos en el sur de la ciudad. Pero a la vez aclaran que la zona aún no está intervenida. Es una intervención de carácter disuasiva, preventiva, no es una intervención por la escala de delitos. Existe efectivamente una tendencia alta que la estamos controlando con operativos de este tipo. En el operativo intervinieron 250 agentes, además de 100 motorizados. También se allanaron tres viviendas. Aseguran desde la policía que las intervenciones continuarán como lo han venido haciendo desde hace un mes. Dayana Monroy, 24 Horas.